¿Qué es lo que se llama ISPA? ISPA es una red, es una red internacional, como 400 miembros en 50 países alrededor del mundo. Nuestros afiliados tienen que ver con las organizaciones de artes escénicas, los que financian, los gerentes y los profesionales que trabajan en las artes escénicas. Lo ideal es que se puedan juntar la gente, que se sea un espacio para desarrollarse profesional y culturalmente y construir una red internacional. Bien, hemos estado de abril, vamos a estar de abril 7 a 12. Vemos que es una gran oportunidad para el ISPA y sus afiliados y también para la comunidad artística en Bogotá, Colombia. Realizamos estas conferencias en diferentes regiones alrededor del mundo una vez al año y solo hemos estado una vez en Latinoamérica, anteriormente es APALA 2009, entonces es una buena oportunidad para atraer a la gente a la cultura latinoamericana. Y un elemento muy importante es el concepto de legado. No queremos estar aquí por cinco días, pasarla bien y luego irnos. La idea es construir buenas relaciones mientras estemos y esperamos que vaya a haber trabajo más adelante, hayan encuentros, intercambios culturales para trabajo después y crear una conciencia de lo que está sucediendo en Bogotá, en Colombia y en toda la región. Por eso venimos. También pienso que la realidad es que hay una falta de conciencia de lo que está sucediendo en Bogotá. Realmente todavía hay muchas cosas negativas en los medios. Es una oportunidad para alzar cierta conciencia con el concepto de una ciudad tan dinámica y como es Bogotá en realidad. El nivel de producción cultural que existe acá en Colombia en general, pero específicamente en Bogotá, es altísimo. Y para mí, de las cosas más interesantes que están pasando hoy en día en la gestión cultural mundialmente, están pasando en América Latina. Hay varios temas que nosotros en Estados Unidos, en Europa, estamos contemplando y explorando muchísimo que hay muy buenas referencias acá, especialmente en Bogotá. Por ejemplo, la conexión histórica entre el pueblo y el teatro. Es fenomenal el nivel de los nexos y conexiones que existen entre todos los niveles de la población con la cultura acá. Y la idea de la cultura como un derecho del pueblo colombiano. Entonces, es un lugar que tiene artistas maravillosos, tienen gestores que están pensando y siempre han pensado en formas muy distintas y han tenido mucho éxito en un lugar que tiene una historia difícil. Entonces, es todavía más impresionante lo que Colombia, específicamente Bogotá, ha logrado. Pienso que algunas cosas surgirán. Hablé sobre el legado inicialmente y parte del congreso que no hemos tratado aún. Es una parte que se llama la academia y es esencialmente un programa de gestión de las artes. Y vamos a tratar con temas que tienen impacto sobre los profesionales de las artes en Bogotá. Y vamos a mirar el liderazgo de ISPA y los líderes locales también para que se provea información y programas, su experiencia y cómo puede tener un impacto positivo en lo que está sucediendo en Bogotá. Creo que es una aplicación muy práctica y lo segundo que mencioné es que la gente se va a ir con un nuevo concepto del entendimiento de lo que sucede culturalmente y lo que puede suceder más adelante. Hay muchos ejemplos de proyectos y como funciones que tiene la cultura en Colombia que se mueve una población a unirse y a formar una identidad nacional y de enfrentar a asuntos, a desafíos comunes que hay. Y tiene un papel súper importante en moverse a la gente para formar comunidades. que yo creo que de nuevo es una referencia muy importante para nosotros porque, por ejemplo, en mi país hay mucha distancia entre los artistas y el público tradicional de las artes escénicas, de música, danza y teatro y el pueblo general, y yo creo que el arte puede ser la cosa que se mueve, que es una motivación para la gente enfrentar al otro, a gente que es un distinto por su nivel socioeconómico, por su raza, por el montón de barreras que existe y que nosotros hemos usado como excusas en el pasado, pero que acá la cultura es lo que se mueve que llama a la gente a las plazas, a las calles, a los teatros Sí, ese papel que parece como el combustible de empujar a la gente se encontrar y creo que ese tema en este país es clave